¿Cómo es posible que el presidente de la República no tenga claro cuánto dinero costó la construcción del Tren Maya? La improvisación, el capricho y los datos falsos no pueden ser la base para diseñar los proyectos de infraestructura. El presidente nos prometió que no se tiraría un solo árbol en la construcción del Tren Maya. ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un solo árbol. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Su promesa fue una mentira. Se tiraron casi 10 millones de árboles. El gobierno no escuchó ecologistas que pedían solo evaluar el impacto ambiental para evitar el daño al acuífero con pilotes de acero. Tampoco escuchó ingenieros e ingenieras para desarrollar un proyecto ejecutivo y evitar la destrucción innecesaria de la selva. Tampoco escuchó arqueólogos, antropólogos y pueblos indígenas que advirtieron el daño al patrimonio cultural del pueblo maya. Nos prometieron que costaría 120 mil millones y esa fue otra mentira carísima, ya que costó cuatro veces más de lo que prometieron, demostrando así que la incapacidad también es corrupción. Estoy a favor del Tren Maya, pero México...